Muy buenas tardes, muy buenas noches con ustedes, Juanita Santillán, soy doble diamante con Newme, y estoy muy entusiasmada, y les quiero dar la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes con nosotros, van a aprender hoy algo espectacular, pues espectacular, porque realmente estamos hablando de un nuevo producto, tenemos apenas unos cuantos meses, y como escucharon, en Estados Unidos y en Canadá, vendimos todo, ¿cómo es posible de vender todo, todo? Así es de que estamos ahorita esperando que llegue más producto, Estados Unidos y allá en Canadá, pero en México hay bastante producto todavía, no sé cuánto, pero vamos a seguir hablando y aprendiendo, y hoy tengo el honor de presentarles a nuestra maestra, terapista, Noemí Cisneros, de esa parte de México, una área muy linda por todo el año, porque no, no les pasa la, no, no llega nieve por allá, o ese frío como nosotros tenemos aquí en Chicago, en Estados Unidos, y con ustedes les quiero presentar a Noemí Cisneros, vamos a hablar del nuevo producto HERS, y siempre nos tiene muchas sorpresas, cuando estuve con ella, la última vez que fue en diciembre, trabajamos juntas, fuimos a unos cuantos eventos de mujeres, comenzamos a platicar acerca del producto HERS, y ya en ese tiempo, ya todos estaban con un entusiasmo, pues llegó a México después de unos, unas semanas, así es de que apenas, muchas chicas allá en México están apenas probándolo, pero hoy van a tener un testimonio fabuloso de una persona que tiene ya unas cuantas semanas usándolo, así es de que Noemí Cisneros, adelante con la sorpresa que nos tienes hoy, esta noche, bienvenida, y muchas gracias. Gracias, doctora Juanita, un gusto y un placer nuevamente estar aquí con ustedes, y gracias nuevamente por la invitación al programa, pues sí, hay mucho que platicar, ya hemos estado hablando un poco sobre lo importante que son las hormonas, las hormonas tienen que ver con todo, con la toma que tomamos de decisiones todos los días, tiene que ver con nuestro focus mental, tiene que ver con el rendimiento que tenemos día con día, en cómo funciona nuestro metabolismo, entonces la hormona es todo, y por eso es importante que tengamos a bien conocer un poco más justamente de algunos de los componentes que tiene el producto HERS, el día de hoy vamos a hablar de otro ingrediente más que se encuentra en la fórmula, recuerden que la fórmula HERS es una fórmula bien pensada para la salud hormonal femenina, aquí les voy a compartir pantalla para que tengamos esto más claro, ¿no? Bueno, el ingrediente del que hoy vamos a hablar es justamente la damiana, una planta que durante muchos años se ha utilizado con este diversos sustos, es importante también siempre conocer su nombre científico o etnobotánico porque esto, este tipo de nombres son internacionales, mientras que algunos nombres según el país donde radiquemos puede cambiar el nombre, pero si utilizamos el nombre científico aquí en China será la misma planta, estaremos hablando de la misma planta, y así que hoy vamos a hablar de este ingrediente, fíjate, esta planta se utilizó, se ha utilizado por muchos siglos con fines afrodisíacos, ya se utilizaba desde hace mucho, déjame decirte que esta planta tiene como origen México y Norteamérica, sabemos que ese es el origen real de esta planta, durante los siglos pasados, la damiana era una parte muy importante como parte de los usos tradicionales en la cultura, hablando específicamente de esto, en lo que tiene que ver en México, lo que son las culturas aztecas y mayas, utilizaban constantemente esta planta, justamente por esto, lo utilizaban como un tónico afrodisíaco y relajante, pero también se sabe que consumían las hojas en diferentes formas, ya sea una infusión, en tizanas o test, como pueden ver aquí en la imagen, vemos una imagen de una mujer azteca, que es ginecóloga o partera, y entonces ella está utilizando justamente la planta damiana para los problemas premenstruales, ya lo utilizaban con ese fin, aumento de líbido, el hecho de aumentar el flujo sanguíneo en útero, también lo utilizaban para ello, así que ya desde tiempos antiguos se conocía justamente este uso, aparte déjame decirte que no solamente en la medicina tradicional azteca y maya utilizaban esto, de hecho se sabe hoy, según la historia cuenta, que los, antes de ir a la batalla, justamente a los guerreros aztecas y mayas, se les daba una infusión de damiana previamente, antes de irse a la batalla, ¿con qué objetivo? Uno de los beneficios que tiene la planta damiana como tal, es que nos permite tener un focus mental, es decir, estar alerta, pero no una alerta ansioso, alerta desmedido que no pueda concentrarse, no, sino nos nos permite estar en estado de alerta con un focus mental apropiado, no ansioso y nos brinda vigor y energía, por eso lo utilizaban como tónico antes de mandar a sus guerreros a una batalla, entonces imagínate ya todos los diferentes usos que se le conocían y beneficios a esta planta de, estamos hablando de siglos, ¿verdad? Muy bien, y qué importante, por ejemplo, en la parte de área ginecológica, ellos ya utilizaban esta planta, estos beneficios para aumentar la líbido y la fertilidad, mucho tiene que ver justamente con el aumento del riego sanguíneo y por eso problemas de fertilidad, pues les daban justamente este compuesto. Pasan los siglos y como que se pierde un poquito el uso de esta planta, sin embargo, después se vuelve a ser otra vez muy, digamos, famoso su uso con el renacimiento o el movimiento hippie. Hoy se sabe que justamente cuando empieza a haber este resurgimiento o este movimiento hippie, se sabe hoy que que incluso fumaban sus hojas, ¿no? Con el mismo objetivo de de estar relajados, pero al mismo tiempo tener un poco de focos mental, que les diera energía, bueno, pues y y obviamente este la parte de aumento del libido, que siempre se ha utilizado en realidad como eso, como un afrodisíaco. Hoy ya sabemos las partes químicas de la planta que lo produce y efectivamente pues sabemos que tenía este efecto. Ellos no desconocían muchas partes este químicas de la planta, sin embargo, sabían cuál era el resultado, ¿no? Y por eso lo seguían utilizando. Muy bien, entonces en lo que tiene que ver con los beneficios de de esta planta, te tengo una muy buena noticia. Recuerdas que en las clases pasadas hemos estado viendo que la fórmula Hertz tiene varios, varias plantas que son adaptógenas, ¿verdad? Les explicado lo que es una planta adaptógena. Recuerden que una planta adaptógena, como su nombre lo dice, tiene la capacidad de dentro de tu cuerpo adaptarse, ¿a qué? A lo que tu cuerpo necesite. Si hay que estimular algo, lo va a estimular. Si hay que inhibir algo, lo va a inhibir. Va a estimular el sistema homeostático y el sistema homeostático hará su trabajo. Eso es lo que hace una planta adaptógena. Y ya hemos visto que en la fórmula Hertz tiene varios plantas adaptógenas, que eso es maravilloso. Pues déjame decirte que esta planta, la damiana, es otra planta adaptógena que tenemos en la fórmula. Y recordarás que en algunas clases pasadas que vimos que tenemos también algún componente como maca, pues déjame decirte que hoy se sabe, según los últimos estudios, que la la fórmula de maca con damiana son maravillosas. Entre ellas es una mega fusión que hacen que resalten los beneficios tanto de una como de otra. Y tú sabes que ya hemos visto que otra de los de las plantas o raíces que tiene Hertz es justamente la maca. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta planta adaptógena? Efectivamente va a tener una respuesta inmunoladora que tiene que ver justamente con este respuesta inmune, ayuda a ganar resistencia frente a los estresores, que eso es lo que hace un adaptógeno. Es una protección, es una barrera que nos ayuda a darle frente a todos los estresores externos, no solamente hablando de lo físico y de lo biológico, sino que constantemente estamos siendo agredidos por el medio ambiente, la polución, la contaminación química. Hablábamos ya también de todos los productos que normalmente se utilizan en la cosmética convencional, las cuales traen muchos químicos dañinos con efectos secundarios. Este, algunos productos de limpieza que se usan en casa con muchos químicos también. Y bueno, o sea, estamos siendo agredidos por aquí, por allá, y que hablar de la contaminación electromagnética, que hay también de nuestros propios pensamientos que pueden ser también muy contaminantes, ¿no? Entonces tenemos varios estresores a nivel físico, medioambiental, químico, psicológico, biológico, electromagnético, y aquí es donde entran justamente estas plantas maravillosas adaptógenas haciendo lo que tengan que hacer, lo que sea necesario hacer, ellas lo harán. Bien, ayuda a aumentar la claridad mental, a vencer la fatiga, que es lo que les decía, por lo cual lo utilizaban mucho en justamente los soldados antes de una batalla, es un equilibrador hormonal, reduce la inflamación, nutre y equilibra el sistema hormonal, mejora los desequilibrios hormonales, potencia la energía, pero no es una energía como una bebida energetizante que te eleva y luego ya de sopetón vas a bajar, no, es una energía que va subiendo conforme en el día y se mantiene de manera constante, sin permitirnos, este, estamos relajados, pero al mismo tiempo activos, fortalece nuestro sistema nervioso y evidentemente nos ayuda a mantenernos alerta. Como tal, esos son los beneficios de la planta adaptógena, específicamente de la damiana, ya lo veíamos mejor a la líbido, estimula el flujo sanguíneo en el área pélvica, según la medicina tradicional china, uno de los problemas del por qué una mujer sufre de problemas de infertilidad o dolores premenstruales, etcétera, aparte de la información que ya he dado antes en otras clases, también tiene mucho que ver con el estancamiento de energía en área pélvica, especialmente en útero, y hoy se sabe que la damiana estimula el flujo sanguíneo en esa área, por lo tanto, ya les decía, en culturas antiguas la utilizaban para mujeres que tenían problemas de fertilidad. Alivia los dolores menstruales porque es una planta que es antiinflamatoria, incrementa los niveles de energía, normalmente cuando tenemos un síndrome premenstrual, pues hay poca energía o quizá un poco falta focus mental, este se sabe, ¿no? Que hay un tema hormonal, un cambio hormonal y entonces cambia mucho el temperamento, el carácter, etcétera. Bueno, pues esta planta nos ayuda justamente a regular todo eso por ser adaptógena, nos nos brinda los niveles de energía necesarios que tenemos, nos ayuda a aumentar la concentración, que esto es muy muy importante porque justamente cuando tenemos un desbalance hormonal, una de las primeras cosas en las que vemos una afectación es justamente esto, el focus mental, ¿no? La no hay esa esa visión para tomar decisiones acertadas, adecuadas o una buena concentración. Otra cosa muy importante en la damiana es a la la parte psique o psicoemocional va directamente a impactar, ¿por qué? Porque va a potenciar la autoestima y confianza, entonces imagínate todo lo que va a hacer, no solamente a nivel físico y a nivel biológico, sino también nos va a ayudar en la parte psicoemocional, a que tú tengas estable tu autoestima y confianza. Obviamente, si tú te fijas en una persona, en una mujer que tiene un problema hormonal, llámese menopausia, un síndrome premenstrual, ¿qué pasa normalmente en esa temporada cuando estamos teniendo un problema de desequilibrio hormonal? Normalmente las mujeres se sienten miserables, que nadie las quiere o que no son importantes, o sea, empiezan a tener como mucho ruido de pensamientos negativos, ¿no es cierto? Y mucho tiene que ver justamente por este desequilibrio hormonal, o me siento fea, estoy sumamente inflamada, me siento gorda, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos este pensamientos negativos. Bueno, esta planta nos ayuda justamente a eso, a regular esos surcos que se van haciendo cerebrales y que podemos tener una neuroplasticidad mucho mejor cambiando con pensamientos positivos y justamente esta planta nos ayuda a eso. ¿Qué te parece esto? Y obviamente nos va a ayudar a que el ciclo sea más regular para personas que tienen, este, no tienen este ciclo de manera regular, que son irregulares, que tienen menstruaciones sumamente dolorosas, con mucho sangrado, pues bueno, esta planta justamente va también para todo eso y ayuda con la infertilidad como veía, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este el conocer ahora este sobre estos componentes? Importante, ¿no es cierto? Que sigamos conociendo más de los productos o de los ingredientes que va teniendo esta fórmula. Qué importante es recordar que cuando hablamos de plantas estamos hablando de usos ancestrales, de usos tradicionales ancestrales, con sabiduría ancestrales. Sin embargo, el uso de plantas no es a veces tan sencillo como lo pensamos, ¿no? A la hora de hacer infusiones o tés o tizanas, se requiere justamente un conocimiento muy amplio para evitar una intoxicación ahora por una planta. Sin embargo, con la fórmula Hertz, este, podemos estar tranquilos entendiendo justamente que la cada uno de los ingredientes que hemos estado viendo están en una dosis adecuada. Tú te vas a dar cuenta en la tabla nutrimental, nutricional o en la lista de ingredientes de Hertz, te vas a ir dando cuenta cuál es el número uno del ingrediente hasta el final y todo eso tiene un porqué. Es una fórmula bien pensada justamente si no, si lo hiciéramos, digamos, nosotros en casa podríamos tener una intoxicación quizá con el uso inadecuado de la planta o bien por el uso de una planta podemos inhabilitar el uso y el beneficio de otra planta, ¿no? Entonces es un poco complejo a veces el uso de plantas, pero el hecho de que tengamos esta fórmula herbolaria con nanotecnología nos permite tener una seguridad de que tenemos una absorción del 100% en esta fórmula y que tenemos las dosis adecuadas que no se inhabilita una a la otra, sino al contrario, como yo les decía en el ejemplo del mac, la maca y damiana, justamente hacen un match estas plantas, pero no sólo eso, sino que entre ellas se potencian y así lo mismo sucede con todas las demás, los demás ingredientes que tenemos en esta fórmula Hertz, ¿no? Así que es importante poder seguir este tomándolo como parte de nuestro tratamiento y recordar que no sustituye el uso de glutatión, son cosas distintas, lo venimos diciendo porque nos siguen preguntando si una cosa se sustituye a la otra y no, no sustituye, son cosas distintas, recordar que uno de los ya hemos hablado muchísimo del glutatión, sin embargo recordar que otra de las ventajas que tiene el glutatión es que es un quelante, nos ayuda a eliminar metales pesados del cuerpo y cuando tenemos justamente las medidas de glutatión apropiadas dentro de la célula, cualquier componente extra que agreguemos, entonces va a tener un efecto al 100%, que eso es muy importante, es decir, si solamente tomáramos la fórmula Hertz, tenemos una, estamos llegando a la célula realmente, claro, porque tenemos la tecnología hydrostat con nanotecnología, lo que nos permite sí o sí llegar hasta la célula y eso es muy importante, pero no solo es eso, si tus niveles son bajos de glutatión, entonces tu cuerpo, aunque haya llegado con la nanotecnología al interior de tu célula, no hay un aprovechamiento al 100% de metabolización, que eso es importante, por eso les recordamos que una cosa no la sustituya a la otra, ambos se conjugan y pues esa es la recomendación, que lo sigan tomando ambas fórmulas todos los días, como una dosis de mantenimiento hasta ya si tenemos problemas más graves, hablando de problemas ginecológicos, pues bueno, entonces podemos quizá aumentar la dosis. Sí, Juanita. Excelente información y qué bueno que hablas de dosis adecuadas, porque muchas personas piensan, bueno, ya vi la fórmula, voy a ir a la tienda donde consigo mis hierbitas, mis plantas y voy a hacerlo en casa y voy a poner hervir una y otra y como tú dices, puede haber intoxicación del cuerpo porque realmente no sabemos qué dosis es lo correcto para nuestro cuerpo, qué es lo que se puede utilizar y aquí tenemos cuando tú ves la fórmula aquí en el hers, como vemos de primer ingrediente es el pony white, el peony y maca son los primeros dos y ashwagandha enseguida y damiana es uno de los últimos ingredientes como lo que es la vitamina B12, entonces ahí estamos viendo cómo va, cómo lo harías en casa, así es de que olvídate de hacerlo en casa, mejor aquí tenemos la fórmula hers, como tú dices en una dosis adecuada y con la tecnología nano, entonces me encanta la presentación que tiene Numi donde muestra una célula grande, grande, que está la célula pues es grande, pero la molécula de glutatión está enorme y para que pueda penetrar esa célula es súper difícil, pero aquí estamos viendo que si es en tamaño nanométrico, entonces son tamaños muy chiquititos, minúsculos que va a penetrar tu célula en segundos y por eso tenemos personas que nos dicen Juanita, al tomarlo me sentí inmediatamente con más energía, me sentí más tranquila y todo eso vamos a ir viendo, así es de que gracias por por mencionar la dosis adecuada y la otra cosa de que podemos utilizar y debemos de utilizar nuestro NutriSwish en combinación, utilizar ambos, entonces qué pasa, como tú dices no a mí, que nuestro producto es como un quelante, entonces para hacer una quelación es primeramente muy caro y segundo es muy difícil hacer algo así y aquí nosotros tenemos esta molécula de glutatión entrando directamente a la célula, penetrando y haciendo su labor especialmente desintoxicar tu célula y ya una célula limpia va a poder entrar todo lo demás en una manera mejor, yo lo que les digo es cuando tú tomas tu NutriSwish y enseguida yo espero como unos cinco o diez minutos y luego enseguida te tomas el HERS, estos ingredientes van a entrar mucho más fácil porque ya es una célula limpia, entonces es muy importante tomarse ambos y por eso si se fijan en la oferta que tuvimos el mes pasado era de ambos pero también con nuestro tercer producto, así es de que siempre los tres, tres es mejor y tres es un número fabuloso, así es de que me encanta que tú les estés diciendo que es muy importante porque esa es una de las preguntas que siempre nos están haciendo, ya que tengo mi producto HERS, me voy a ahorrar dinero y no voy a tomarme la glutatión, pero ¿qué pasa? como estaba hablando el doctor Marco el martes, es muy difícil que tengamos los tres aminoácidos presentes en glutatión si nomás estamos tomando ciertos frutas y verduras en nuestra dieta, no vamos a tener los tres aminoácidos, pero aquí en glutatión con Swish ya tienes los tres aminoácidos para que hagan su labor. Adelante Noemi. Sí, exacto, entonces ya no tenemos que estarnos preocupando en querer armar las dosis, simplemente hay que tomarlo y eso nos facilita muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre la endometriosis, pólipos, sarcomas, que es lo que nos están preguntando, este sí, efectivamente mucho tiene que ver, recuerden que en las primeras clases hablábamos de todos estos problemas, tienen mucho que ver con la alimentación, con la nutrición, cómo te estás nutriendo, qué tipo de nutrición tienes, todas las personas tienen hábitos quizá hasta destructivos, ¿no? Pero hay de hábitos a hábitos o malos hábitos, sin embargo, yo diría o resumiría que muchos de estos problemas tienen que ver originalmente con nuestra, nuestros malos hábitos de nutrición y entonces el cuerpo empieza en un estado de acidez, de inflamación y entonces empieza a generar, las células empiezan a mutar, entonces si nosotros cuidamos esta parte que es la esencial, ¿por qué les comento esto? Porque a veces queremos que sólo un producto nos resuelva todos los malos hábitos que vamos trayendo y esto pues no es así, esto no es de que tómalo así y sigue con tus malos hábitos porque esto te va a cruzar, no, la idea es que al tomar un, un, este, que tomes el glutatión que es nutrición avanzada, le ayudes a tu cuerpo a contrarrestar los estresores de los que hablábamos ahorita, estresores físicos, biológicos, psicoemocionales, no que el cuerpo, el pobre esté sobreviviendo todo el tiempo porque estás teniendo malos hábitos, entonces, número uno, entender que todos los problemas normalmente que tienen que ver también con la parte hormonal, tiene que ver con tu alimentación, ya lo platicábamos en las primeras clases que es importante el consumo de alimentos y carnes orgánicos, que tengan menos químicos, recuerden que los químicos son disruptores endocrinos, ¿qué es un disruptor endocrino? Justamente la hormona sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, eso está en el ADN, pero cuando llega un disruptor endocrino, la célula se vuelve loca literalmente, no sabe qué hacer y entonces empiezan a mutar y entonces tenemos como consecuencia cánceres, claro, el cáncer es multifactorial, por supuesto, entendemos eso, son otros detalles que también lo detonan, sin embargo, una gran parte de esto tiene que ver justamente con tu alimentación, con los hábitos de vida que llevas constantemente, entonces importante entender la raíz primero de tu problema hormonal para que puedas atacarlo y entonces puedas seguir teniendo las dosis adecuadas tanto de glutatión como de ejercicio, que te puede ayudar en endometriosis, en pólipos, en fibrosis, en síndrome premenstrual, por supuesto que sí, pero vayamos siempre siendo conscientes de que tenemos que ir también a la raíz del problema, haciéndonos responsables de nuestra propia salud, que eso es importante, no dejarle todo, no dejes tu salud en manos de otra persona, hazte tú mismo responsable de tu salud y pon manos a la obra, entendiendo que somos un todo, somos un ser integral, que tenemos que cuidar cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestra alimentación y valernos de herramientas tan valiosas como lo es NewMe, que nos permite tener a nuestra mano nutrición avanzada de alta calidad para recuperar nuestra salud. Gracias y qué bueno que mencionas nutrición y la alimentación, recuerda lo que decía Hipócrates, que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida, entonces realmente si vivimos así de esa manera, ves tu alimento y dices esa sería buena medicina o no para mí, entonces tú comienzas a tener esa conciencia de qué es lo mejor para mí y realmente desafortunadamente la mayoría de las personas no saben comer. Hoy estuve en el supermercado porque como vienen 35 centímetros de nieve para mañana, todos se fueron al supermercado a llenar sus canazas y yo vi alrededor y era basura que tenían, tenían sus papitas, sus pastelitos, sus galletas, su soda y yo decía ¿Y dónde están las verduras? ¿Y dónde está la buena alimentación? Desafortunadamente nuestra gente necesita mucha educación, pero bueno, por eso estamos aquí para ayudarles con esa parte. Y la otra parte sumamente importante es el ejercicio. El ejercicio es el movimiento y mientras que tú dices bueno, me alimento bien y ya me estoy tomando el Hersey, mi glutatión, pero sigo aquí y nunca me muevo porque pues realmente prefiero estacionarme cerca de la tienda, no quiero hacer ejercicio, no hago nada más que nomás lo poquito de caminar al carro. Entonces es algo sumamente importante movilizar el cuerpo. Aún una persona que no puede moverse, aún sentada puede hacer muchas cosas. Antes de salir de cama puedes hacer mucho ejercicio. Un doctor mío que él se dedica a lo que es alineamiento del cuerpo nos enseña que antes de salir de tu cama que hagas ciertos ejercicios de estiramiento en cama y ya lo demás es extra. Así es de que recuerda ejercicio, el movimiento. Adelante Nomi. Sí, exacto. Entonces ahí estamos teniendo los pilares. Recuerden que el ejercicio tiene pues más de 500, activa más de 500 funciones en el cuerpo. Entonces movimiento es igual a vida, ¿no? Y hablando ya para cerrar y terminar esta parte que es bien importante, recordar que tus pensamientos van a cambiar la fisiología de tus tejidos, de tus hormonas justamente. Entonces eso es algo que normalmente se descuida mucho, ¿no? El cuidar, el tener una buena salud psicoemocional va a impactar en todos tus tejidos. Hoy quiero compartirles algo de primera mano. El día de hoy tuve una reunión con un ingeniero mexicano el cual con mucho orgullo les comento que él ha hecho un equipo impresionante con el que, un equipo con el que hemos tenido resultados maravillosos en personas especialmente con cáncer o enfermedades terminales. Y teniendo una charla el día de hoy en la mañana con él, platicábamos algo. Y con esto no quiero decirte que entonces tengas malos hábitos, no. No quiero que entiendas, solo quiero que realmente comprendas el trasfondo de lo que te voy a decir. Platicábamos en cómo, ¿te has dado cuenta que las personas que son, por ejemplo, fumadores empedernidos o que son personas alcohólicas y que realmente disfrutan el alcohol, ¿no? O fumadoras empedernidas que realmente disfrutan el fumar. ¿Y te has dado cuenta cómo esas personas normalmente no se enferman? ¿Sí te has dado cuenta de eso? Entonces, platicábamos hoy el ingeniero de cómo es posible eso. O sea, cómo un fumador empedernido que le gusta fumar, que le causa placer fumar realmente, va a ser muy difícil que llegue a desarrollar un cáncer de pulmón. O cómo un alcohólico que disfruta del alcohol, que le causa placer el alcohol, va a tener dificultad para que le dé una cirrosis o un cáncer en el hígado. O sea, va a ser difícil. Y por qué otras personas que están cuidando supuestamente su alimentación, no bebida, no hábitos corrosivos, generan este tipo de enfermedades, ¿no? Una persona puede tener una cirrosis hepática y tú dices, en la vida probó el alcohol. O sea, ¿cómo te explicas eso? Entonces, platicando con el ingeniero, me explicó algo muy importante que quiero compartirles hoy. Resulta que el ingeniero, estudiando justamente la química de las células, él se da cuenta y percibe algo. Cuando tus células detectan, tus hormonas detectan que a ti te causa placer, aunque sea algo negativo, una acción negativa, porque obviamente va a repercutir todos los químicos dañinos, obviamente en un cigarro, en todas las facetas de tu cuerpo. Por eso les digo, no les estoy diciendo por eso, fumen a la cantidad que ustedes quieran, ¿no? No, no, no. Simplemente que entiendas, fíjate, el grado, lo que hablábamos de lo que es la salud psicoemocional y al grado que pueden llegar tus pensamientos a modificar la fisiología de las células. Eso es lo que quiero decirte hoy. A tal punto que el fumador empedernido que le causa placer y lo disfruta, entonces su cerebro no lo detecta como algo malo, sino como algo positivo. Y entonces esa persona no va a generar un cáncer de colon. ¿Qué te parece eso? No va a generar el alcohólico que realmente disfruta del alcohol una cirrosis hepática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le causa placer y esa emoción de estar bien, de sentir dopamina, serotonina y todo esto le permite tener una fisiología diferente, un pH distinto. Entonces, si ellos teniendo hábitos que son hábitos destructivos finalmente, pueden lograr cambiar eso con sus pensamientos y evitar enfermarse, ¿te imaginas lo que tú y yo podemos hacer si estamos esforzándonos por cuidar nuestra salud, nuestra nutrición, pero que estamos olvidando algo muy importante, que es nuestra salud emocional. Desde aquí, ¿qué estás pensando? Si nos levantamos con una actitud positiva o negativa, si todo el tiempo estás criticando y viendo lo malo en todas las cosas, le estás buscando cuatro, como dicen, seis pies al gato. Entonces, cosas así, vamos a cambiar la fisiología de nuestras células y entonces disfrutemos de que tenemos vida y de que tenemos NUMI a nuestro lado también para mejorar la calidad de nuestra vida y siempre haciéndonos responsables.